El Ángel Custodio Para el Padre Pío, el Ángel Custodio era un amigo inseparable y su devoción le inculcaba mucho a sus hijos espirituales. Él mismo se beneficiaba de la presencia de este ángel que le hacía muchos favores. A su ángel lo llamaba en las cartas con diferentes nombres, Angelito, Buen Angelito, Celeste Personaje, Inseparable Compañero, Insigne Guerrero, El Buen Ángel Custodio, Benéfico Ángel, Mensajero Celeste, como un hermano, como un amigo, como un familiar, buen secretario, pequeño compañero de mi infancia. Entre sus oficios estaba el de traductor, pues el Padre Pío conocía lenguas extranjeras sin haberlas estudiado. No había estudiado ni francés ni griego y las entendía, escribiendo incluso en francés. A la pregunta del Padre Agustín de quién le había enseñado francés, el Padre Pío le respondió, Si la misión del Ángel Custodio es grande, la del mío es más grande aún, ya que debe hacer de maestro, explicándome otras lenguas. El Padre Ruggiero afirma que un día se presentaron cinco austriacos que querían confesarse con el Padre Pío, a pesar de no saber ni una palabra de italiano. Pensó que el Padre Pío lo rechazaría por no entenderlos, pero al salir el primero salió riéndose, y los otros igualmente salieron con mucha alegría. Yo le pregunté algunos días después cómo había hecho para confesar a los cinco austriacos, que no sabían italiano, y me respondió, Cuando quiero, entiendo todo. En 1940 vino un sacerdote suizo y habló en latín con el Padre Pío. Antes de irse, el sacerdote la encomendó a una enferma. El Padre Pío le respondió en alemán, La encomendaré a la Divina Misericordia. El sacerdote quedó admirado del hecho. El Padre Agustín escribió en su diario. El Padre Pío no sabía ni francés ni griego. Su ángel custodio le explicaba todo, y el Padre respondía bien. La ayuda de este singular maestro era tan eficaz que podía escribir en lenguas extranjeras. Entre sus cartas escritas hay algunas que, al menos en parte, fueron escritas en francés. Un día vino de Estados Unidos una familia porque la niña, de padres italianos, quería hacer su primera comunión con el Padre Pío. La señorita americana, María Pail, la preparó, pues la niña no sabía ni palabra de italiano. La víspera de la comunión, María Pail la llevó al Padre Pío, para que confesara a la niña, ofreciéndose a hacer de traductora. Pero el Padre Pío no aceptó. Después de la confesión, María Pail le preguntó a la niña si el Padre Pío la había entendido, y respondió que sí. ¿Y tú, lo has entendido? Sí. ¿Pero te ha hablado en inglés? Sí. Afirma el Padre Tarcicio Zulo. Cuando llegaban a San Giovanni Rotondo peregrinos de distintas lenguas, el Padre Pío los comprendía. Una vez le pregunté, padre, ¿cómo hace para entender tantas lenguas y dialectos? Y respondió, mi ángel me ayuda y me traduce todo. Muchas veces los hijos espirituales acostumbraban enviarle a su ángel custodio con ocasión de determinadas necesidades. Yo he usado este medio muchas veces. Le preguntábamos al Padre Pío si realmente el ángel custodio había ido a él. Y respondía, ¿es que creen que el ángel custodio es tan desobediente como ustedes? El Padre Gabriel Bobe declara, para mí era sorprendente lo que decía la gente de que el Padre Pío tenía mucha familiaridad con su ángel custodio y le pedía que fuera durante la noche a confortar a los enfermos y socorrer a los pecadores. Esto me lo confirmó el mismo padre. Un día de verano de 1956, después de bendecir a los fieles, salía el Padre Pío de la iglesia muy fatigado. Aquel día parecía que estaba más cansado que de ordinario. Caminaba apoyado del brazo del Padre Jean Batista y se parecía a San Francisco estigmatizado bajando del monte. Yo lo tomé del otro brazo preguntándole, padre, ¿está muy cansado? Sí, hijo mío, estoy aplastado por tanto calor. Esta noche descansará, además pediremos a su ángel custodio que venga a aliviarlo. Detuvo el paso y con fuerte voz me gritó, ¿pero qué dices? Debe ir de viaje. Era eso precisamente lo que yo quería saber. Disimulando mi sorpresa le respondí, ¿qué? ¿Su ángel debe viajar? Cierto. Entonces le dije, padre, si su ángel debe viajar para confortar a los enfermos y socorrer a los pecadores, permita que nuestros dos ángeles al menos tomen su puesto. No, que cada uno de sus ángeles esté con su protegido. Y, sonriendo, añadió, ¿y si estos ángeles se ponen celosos? El padre Alesio Parente declaró. Cuando el padre vio, confesaba si alguien le preguntaba, ¿qué hago cuando necesito su ayuda y no puede venir a verlo? Generalmente respondía, si no puedes venir, mándame tu ángel custodio. Un día estaba en la terraza con él, le pedí un consejo para una persona y me respondió, déjame en paz, ¿no ves que estoy ocupado? Yo me callé, pero lo veía rezar el rosario y no me parecía demasiada ocupación. Pero él añadió, ¿no has visto todos estos ángeles custodios de mis hijos espirituales que van y vienen? Yo le respondí, no los he visto, pero lo creo, porque usted cada día le repite a sus hijos que se los manden. En 1965 yo pasaba parte de la noche acompañando al padre Pío y por la mañana debía acompañarlo hasta el altar. Guardaba sus guantes y me iba a mi celda a descansar un poco. Muchas veces, cuando no me despertaba a tiempo, sentía a alguien tocar fuerte a mi puerta. A veces sentía en mi sueño una voz que me decía, Alesio, levántate. Un día no me desperté ni para la misa ni para acompañarlo después con las confesiones. Despertado por otros hermanos, fui a la celda del padre Pío y le dije, discúlpeme padre, pero no me he despertado. Y me respondió, ¿tú crees que voy a mandarte siempre a mi ángel custodio a despertarte? El mismo padre Alesio Parente relata. Una mañana al dar la comunión se terminaron las hostias de mi copón. Cuando lo estaba purificando, del lado derecho de mi espalda vi una hostia que, como una flecha, fue a meterse en el copón. Después de las confesiones fui a la celda del padre Pío y le conté el hecho. Y el padre Pío, en tono severo, me dijo, agradece a tu ángel custodio que no te ha hecho caer a tierra a Jesús. Aprende que la comunión se distribuye con amor y reverencia. Un día le llegó una carta toda ennegrecida por el diablo, que no se podía leer. En carta del 13 de diciembre de 1912 le dice al padre Agustín, con ayuda del angelito he triunfado esta vez sobre el pérfido cosaco. He leído su carta. El angelito me sugirió que a la llegada de su carta le echara agua bendita antes de abrirla. Así hice con la última. Pero, ¿quién puede describir la rabia de Barba Azul? La gente anciana de Pietrelchina contaba que el padre Pío tenía poco cuidado en cerrar la puerta de su casa cuando salía. ¿A quién le reprendía por ello? Decía, hay un ángel que me cuida la casa. La señora Pía Garela manifestó que en 1945, poco después de terminada la guerra, el 20 de septiembre, se hallaba en el campo a unos kilómetros de Turín y deseó enviarle al padre Pío un telegrama de felicitación por el aniversario de sus llagas. Pero no encontró a nadie que se lo pudiese enviar por estar en el campo. De pronto se acordó de la recomendación del padre Pío. Cuando tengas necesidad, mándame a tu ángel. Entonces se recogió unos momentos y le pidió a su ángel que le diera personalmente la felicitación. A los pocos días recibió una carta de una amiga de San Giovanni Rotondo, Rocinella Placentino, en la que le informaba que el padre Pío le había dicho, escribe a la señora Garela y dile que le doy las gracias por la felicitación espiritual que me ha mandado. Atilio de Sanctis, abogado ejemplar, contó un hecho que le ocurrió a él mismo. El 23 de diciembre de 1949, debía ir de Fano a Bolonia con mi mujer y dos de mis hijos, Guido y Juan Luis, para traer al tercer hijo, Luciano, que estaba estudiando en el colegio Pascoli de Bolonia. Salimos a las seis de la mañana, pero como no había dormido bien, estaban malas condiciones físicas. Guié hasta Forli y cedí al volante a mi hijo Guido. Una vez que recogimos a Luciano del colegio, nos detuvimos en Bolonia y decidimos volver a Fano. A las dos de la tarde, después de haber cedido el volante a Guido, quise guiar otra vez. Una vez pasada la zona de San Lorenzo, noté mayor cansancio. Varias veces cerré los ojos y cabecié. Quise dejar el volante a Guido, pero se había dormido. Después ya no me acuerdo de nada. A un cierto momento recobré el conocimiento bruscamente por el ruido de otro coche. Miré y faltaban solo dos kilómetros para llegar a Imola. ¿Qué había sucedido? Los míos estaban charlando tranquilamente. Les expliqué lo sucedido. No me creían. ¿Podían creer que el auto había ido solo? Después admitieron que yo había estado inmóvil un largo rato y no había respondido a sus preguntas ni intervenido en la conversación. Hecho el cálculo, mi sueño al volante había durado el tiempo empleado en recorrer unos 27 kilómetros. Dos meses después, el 20 de febrero de 1950, volví a San Giovanni Rotondo y le pedí una explicación al padre Pío, que me respondió. Tú dormías y tu ángel guiaba el coche. Sí, tú dormías y tu ángel guiaba el coche. El señor Pier Giorgio Biabate tuvo que viajar en su coche entre Firenze y San Giovanni Rotondo. A medio camino se sentía cansado y se quedó un rato en una estación de gasolina para tomar un café. Después continuó el viaje. Dice el protagonista, solo recuerdo una cosa, encendí el motor y me puse al volante. Después no me acuerdo de nada más. No recuerdo ni un segundo de las tres horas pasadas manejando al volante. Cuando ya estaba frente a la iglesia de San Giovanni Rotondo, alguien me sacudió y me dijo, ahora toma tú mi puesto. El padre Pío, después de la misa, le confirmó, has dormido todo el viaje y el cansancio lo ha tenido mi ángel, que ha manejado por ti. Dice una de las hijas espirituales del padre Pío. Una de las devociones que nos inculcaba era la del ángel custodio, porque, como él decía, es nuestro compañero invisible que está siempre junto a nosotros, desde el nacimiento hasta la muerte, por lo que nuestra soledad es sólo aparente. Nuestro ángel está siempre a nuestro lado, desde la mañana apenas te despiertas y durante toda la jornada hasta la noche. Siempre, siempre, siempre. ¿Cuántos servicios nos hace nuestro ángel sin saberlo ni advertirlo? En la carta al padre Agustín del 5 de noviembre de 1912 le escribía, el sábado me parecía que los demonios querían acabar conmigo. No sabía a qué santo dirigirme. Me vuelvo a mi ángel y, después de hacerse esperar un poco, al fin viene aleteando en torno a mí, y con su angélica voz cantaba himnos a la Divina Majestad. Le grité ásperamente de haberse hecho esperar tanto, mientras yo estaba pidiendo su ayuda. Para castigarlo no quería mirarlo a la cara, quería alejarme y huir de él. Pero el pobrecito vino a mi encuentro casi llorando. Me agarró para que lo mirara y lo vi apenado. Me dijo, estoy siempre a tu lado, estaré siempre junto a ti con amor. Mi afecto por ti no desaparecerá ni con tu muerte. Sé que tu corazón generoso late siempre por nuestro común amado. Pobre angelito, él es demasiado bueno. ¿Conseguirá hacerme conocer el grave deber de la gratitud? Otro episodio hermoso. Cuando el padre Pío estaba en el ejército, le dieron licencia por convalescencia. Debía viajar de Benevento a su pueblo de Pietrelchina y no tenía más que 0.5 liras. Cuando el boleto costaba 1.8. Él contaba lo sucedido. En la estación del autobús no encontré ninguna persona conocida que me prestara para pagar el boleto de Benevento a Pietrelchina. Confiado en la providencia de Dios, subí al autobús y tomé sitio en uno de los últimos lugares para poder hablar con el cobrador y asegurarle que pagaría el porte a la llegada. A mi costado tomó lugar un hombre grande, de bello aspecto. Tenía consigo una maletita nueva y la apoyó sobre sus rodillas. Partió el autobús y el cobrador se iba acercando a mi puesto. El señor que estaba a mi lado sacó de su maletín un termo y un vaso, echando en el vaso café con leche bien caliente. Me lo ofreció, pero, agradeciéndoselo, traté de no aceptar. Dada su insistencia, acepté mientras él se servía para beber en el vaso del mismo termo. En ese momento llegó el cobrador y nos preguntó a dónde íbamos. Todavía no había yo abierto la boca cuando el cobrador me dijo, militar, su boleto a Pietrelchina ya ha sido pagado. Yo pensé, ¿quién lo habrá pagado? Y le agradecí a Dios por aquel que había hecho esa obra buena. Por fin llegamos a Pietrelchina. Varios pasajeros bajaron y también bajó antes que yo el señor que estaba a mi lado. Cuando me doy la vuelta para saludarlo y agradecerle, no lo vi más. Había desaparecido como por encanto. Caminando, me volví varias veces en todas direcciones, pero no lo vi más. El padre Pío contaba muchas veces este suceso a sus hermanos, reconociendo que aquel joven había sido su ángel de la guarda.